A Zuqueca y Meco estarán unidas. Lo harán gracias a una gran área logística y de polígono industrial que ocupará las 358 hectáreas existentes entre los dos municipios y cuyos alcaldes han firmado hoy el acuerdo de este proyecto denominado ALMA. El pilar de este proyecto, según el conductor del acto, la colaboración, olvidándose del partidismo y el efecto frontera. En primer lugar, la cooperación entre las dos corporaciones municipales implicadas. El ejemplo que están dando Meco y A Zuqueca es muy elogiable en estos tiempos de polarización, de fragmentación política y de disenso institucional. Meco y A Zuqueca están hoy dando una lección a la Comunidad de Madrid y a Castilla-La Mancha. Primero, porque están sabiendo anteponer, si se me permite la expresión, las cosas del comer, que son el empleo y el desarrollo económico, a cualquier otra consideración de menor importancia. Y segundo, porque están logrando eliminar de una vez, como hemos dicho antes, el llamado efecto frontera que tantas veces ha evitado reforzar las sinergias entre los municipios del corredor de Lenares. El arquitecto que ha destinado año y medio a preparar el proyecto daba algunos datos de este megaestudio. Los casi tres millones y medio de intervención van a suponer, después de las sesiones públicas, que van a ser aproximadamente del 40% del suelo, que se destinarán a zonas verdes, a viarios y a grandes dotaciones, van a suponer aproximadamente unos dos millones y medio de metros cuadrados de suelo neto para actividades económicas, que alojarán aproximadamente cerca de un millón y medio de metros cuadrados edificables. Dentro de las nuevas inversiones está el tratamiento de las aguas residuales y las conexiones a las infraestructuras y comunicaciones existentes. Esta plataforma va a suponer una mejora en la accesibilidad actual a los municipios y para sus vecinos y para la gente que transita a través de Azuqueca, de otros municipios del corredor, puesto que se va a plantear la conexión de la carretera La Patata con la Radial 2 y con la A2 a través de la carretera Los Santos de la Mosa. Una carretera que se duplicará como consecuencia de este desarrollo. A su vez, se ampliarán los accesos desde la A2 y se regulará un nuevo sistema de acceso a los polígonos existentes y a la nueva plataforma. Aunque el proyecto se realizará conjuntamente, se tramitará en el ayuntamiento correspondiente, dependiendo de la zona. Se proyectan grandes manzanas con grandes parcelas que se ofrecerán a las futuras empresas. Pero antes, la inversión prevista es de mil millones de euros en una colaboración público-privada. La inversión total a término, incluido el suelo, la urbanización y las edificaciones, supondrá algo más de mil millones de euros que se aportarán por los fondos de inversión, por los inversores y por los promotores que están involucrados en el proceso. También se crearán nuevos corredores verdes, con carriles bici que conectarán con las estaciones de Renfe y las poblaciones. Desde el momento de la firma, hoy mismo se prevé un tiempo de dos años para su realización. La estimación para que se pueda empezar a poner bordillos en la nueva plataforma y, por lo tanto, a iniciar la urbanización, es de aproximadamente dos años. Al final de esta legislatura ya habrá implantaciones. El alcalde de Meco se mostró encantado por la firma de este protocolo, que supone un impacto para el corredor de Lenares y por esta forma de hacer política de colaboración. Nosotros desde Meco veníamos reclamando durante muchísimos años que no podía ser que los crecimientos de los municipios se hicieran a espalda de unos a los otros, sobre todo de aquellos municipios limítrofes. Meco no podía crecer sin tener en cuenta lo que pensaba Azuqueca, lo que pensaban los Santos de la Homosa, Alcalá de Henares o Villanueva de la Torre, o Camar Maestro de las que son nuestros vecinos. Por su parte, el alcalde de Azuqueca se mostró muy emocionado por la firma de este acuerdo, que ofrece nuevas oportunidades. Lo que hemos estado haciendo en este año y medio es trabajar con ALMA, desde los diferentes ayuntamientos, para llegar a este momento en el que estamos hoy de la firma del protocolo, pues con el consenso, con la unión, con el pacto. El proyecto significa mucho más que sus siglas, según el alcalde. ALMA, como ya se ha dicho, no solo significa área logística Meco-Azuqueca. ALMA Henares, parque tecnológico, significa empleo, desarrollo, inversión. Y ALMA Henares, parque tecnológico, lo que significa principalmente es futuro. Blanco agradeció a los 38 concejales, la suma de los de Azuqueca y Meco, que hayan luchado por este proyecto que se basa en el entendimiento. También resaltó la unión de las cuatro administraciones, las dos provinciales y las dos regionales, en este proyecto, que va a cambiar el concepto de superficie logística, sostenible y creadora de empleo. El futuro de Azuqueca, Meco y el corredor de Lenares está en esta nueva revolución industrial, según el alcalde. Hemos firmado el futuro de Azuqueca, de Meco, de todo el corredor de Lenares para los próximos 50, 60, 100 años. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.